Saludos, hoy vamos a ver cómo hacer un pote con una botellita plástica, con otro material cercano. Vamos a hablar un poquito acerca de algunas recomendaciones básicas para hacer los potes y basar nuestra experiencia y la experiencia de otras personas que se dedican a la agricultura urbana. Primero la botella, la botella puede ser cualquier tipo de material, realmente no importa, lo importante es que estos materiales tienen que durar poco. En el caso de esta botella plástica de bebida suave, este tipo de material no es muy bueno para estar directamente bajo el sol. Por eso si se dan cuenta yo las pongo generalmente bien cerquitas unas a las otras para que la sombra de las plantas ayude a proteger del tipo de envase. Es preferible no tenerlos directamente bajo el sol porque se van a calentar y van a causar estrés térmico en las raíces de la planta. También hay otro tipo de materiales que se pueden usar, por ejemplo vasos de foam. Uno de estos materiales es que es extremadamente barato. Es un aislante y así que va a aislar el calor fuera y no va a causar estrés térmico. Y es muy fácil de penetrar, cuestión de que con una pluma y un poquito de tierra puedes hacer un potecito rapidito. Adicional al foam como un envase, el foam también puede ser usado como sustrato. Mucha gente cree que este material es extremadamente peligroso, dañino. Y de cierta forma si lo es porque dura muchísimo tiempo sin descomponerse. Es un derivado de los hidrocarburos. Pero es un excelente sustrato pues no tiene ningún tipo de patógenos, ni malezas, ni nada. Y si de repente tienes tierra y no puedes conseguir arena o no puedes conseguir la tierra misma, puedes triturar este material, ponerlo en el pote y poner la semilla o poner la plantita. Eso sería una especie de hidroponía porque este es un material de sustrato. Y lo bueno de este material es que mucha gente lo bota, puedes conseguirlo muy barato o incluso regalado. Otro componente importante son los sustratos. En este ejemplo esta es una tierra de muy mala calidad que yo tomé de básicamente la calle para hacer los sustratos. A mí no me interesa que la tierra sea de buena calidad porque yo produzco fertilizante a través de la hombricultura. El fertilizante de planta feliz, pueden comprarlo en cualquier novia, en el tigre verde o a través del señor Shun. Va a nuestra página de Facebook, en nuestra página web. Bueno, ya que hice la propaganda, seguimos hablando de la calidad del sustrato. Este sustrato, el problema es que también no solamente es pobre en nutrientes, adicional a eso viene lleno de patógenos y otras cosas que tú no quieres en tu cultivo. Yo manejo eso a través de un poquito de métodos propios, como por ejemplo echarle agua hirviendo para matar algunos patógenos. El fertilizante que yo produzco también ayuda a controlar patógenos como hongos y bacterias. Así que en ese sentido, yo no me preocupo demasiado. El pote, bueno, hay potes comerciales que son buenos. Este pote es extremadamente barato, aquí ven que es reciclable, es una resina tipo 5. El detalle con ese tipo de potes son los agujeros abajo. Son muy bonitos y todo, pero si tú pones tierra directamente sobre estos agujeros enormes, al momento de echar el agua, no solamente, todo el agua se va a ir y va a llevarse con ella, la buena parte de los nutrientes que están en el suelo, se van a llevar el mismo suelo y la planta se va a secar muy rápido. El detalle que tienes que hacer es poner algo aquí que ayuda a retener. Puedes poner una esponjita, puedes poner un poquito de tela, puedes poner tela en papel, algo que ayuda a retener el agua y estabilice un poquito el drenaje. Ya en la botella cortada, como se dan cuenta, no soy un maestro de las manualidades y el corte no es perfecto. Esto no tiene realmente la menor relevancia porque es algo que nada más voy a usar para cultivar la planta hasta que te dé un tamaño aceptable para entonces pasarla a un bote ya más decente y más grande dependiendo del uso que quiera darle. Pero como ven, así es más que suficiente, la hice un poco alta, pues pretendo sembrar una planta de raíces bastante fuertes, tal vez para una especie arbórea como la fruta de pan o de repente zapallos o mangos o lo que haya disponible en semillas en el momento de la estación del año. Con un exacto, con un cuchillo, unas tijeras incluso, puedes proceder a hacer los huecos de drenaje. ¿Por qué el drenaje es importante? El agua es muy buena y todo, pero algo que se queda demasiado tiempo húmedo se pudre. Ejemplo, si tú mantienes tus pies muchos tiempos húmedos, no te secas las medias, mantienes los pies exactamente húmedos, le van a salir hongos. Bueno, lo mismo ocurre con las raíces de las plantas. Si las mantienes demasiado húmedas por mucho tiempo, al menos que la planta es una planta acuática, le van a salir hongos y otros patógenos y la planta se va a estresar y no va a crecer como tú quieres que crezca. Entonces, ¿dónde abrir los huecos bien? Los abres en los laterales. Ahí es donde va en el circulito negro. ¿Por qué? Porque así el agua se acumula en el fondo y por capilaridad sube hacia donde están las raíces. Y si por alguna razón le rigas demasiado y el agua llega a estos puntos donde están los círculos, donde vas a hacer el corte, el agua va a empezar entonces a salir del envase, lo cual es bueno así evitar que se llene demasiado de agua y en caso de que vayas a salir algunos días de tu casa y no tengas quien te cuida la planta, va a quedar la planta con suficiente agua para sobrevivir mientras que regresas. El tipo de agujero que tienes que hacer no tiene que ser muy grande. Como se dan cuenta, yo nada más hice una incisión pequeña con el exacto y con por ahí el agua va a drenar del envase. No es necesario que abras un hueco o que hagas una perforación meticulosa. Solamente un simple corte con el exacto, con una tijera o con un cuchillo bastará. Como pueden ver, aquí tengo un grupo de espinacas, las cuales había sembrado todas juntas. Esta es mi metodología de trabajo, ustedes pueden trabajar de forma diferente, si lo desean. Y ahora lo que voy a proceder a hacer es a sacarlas una por una y colocarlas en un envase donde he preparado una solución de planta feliz pura con un poquito de agua solamente para no cerrar otro producto y la dejo caer o la sumerjo. ¿Por qué hago esto? He notado que cuando hacías este procedimiento, las plantas sobreviven más el trasplante que si no lo hacía. Esto fue algo que aprendí por experiencia. Y comparto con ustedes esperando que les sirva en su trabajo de trasplante. No tienen que usar si no tienen acceso a plantas felices. Recuerden los novios, Tigre Verde o con el señor Shun. Es importante que puedan usar agua del grifo o agua de lluvia. No hay problema para que la planta esté hidratada mientras que espera entonces ser trasplantada al nuevo envase. Este pequeño vivero que ven aquí es mi vivero experimental. Para los que se preguntan, si esto es una taza de baño que no se usa, la utilizo para mantener las plantas lejos del suelo donde reciben menos calor. Son cosas random que se ven en mi vivero. Hay diferentes plantas. A una, por lo menos intento tener una de cada tipo, dos de cada tipo, para... En una uso planta feliz y en una no lo uso. Un objetivo de estos videos es demostrar cómo planta feliz funciona en las plantas. Este es un experimento sencillo, un grupo control y un grupo experimental. Y para eso quiero usar este níspero. Este es un árbol maderable, nativo de Panamá. A este se le está aplicando planta feliz, esta comparte el pote con unos tomatitos. Y lo tengo aquí, le aplico planta feliz una vez por semana, dos veces por semana. Y la reacción ha sido muy buena. Miren el tamaño de estas hojas. Son hojas nuevas. Miren el tamaño de las hojas viejas. Hojas grandes. El árbol se ve saludable. Aquí hay una pequeña espina colada. Pero lo importante es demostrar, miren, y a pesar de la presencia de parásitos, como son estos pulgones, lo cual les voy a eliminar en este preciso momento con mi mano. Ya. El planto de árbol se desarrolla bien. En cambio, este que no le he echado planta feliz, era más alto desde el principio. A mí me gusta en mis experimentos poner una planta más robusta como control y la planta más enclencle o más débil como experimental. Miren el tamaño de estas hojas nuevas. Esto dramáticamente demuestra el efecto de planta feliz sobre su cultivo. Asimismo, verán producción y verán otros fenómenos de la crecimiento de las plantas mejorados radicalmente por planta feliz. Con eso concluimos las recomendaciones del día de hoy. Espero que estas hayan sido de utilidad para ustedes. Aquí ya finalizando pueden ver las plantitas ya terminadas, todas listas para ser entregadas a los clientes de planta feliz que se llevan como ñapa o regalo una plantita de espinaca, limón o ají a su casa. Gracias. 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 Gracias.